Como aquel que calla otorga y aunque la ignorancia es sorda pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de perros consentidos y más fuerte que la voz de aquel pastor nunca bajes la cabeza, hijo a un hijo, un padre luchador entre vecinos impiden, otro desahucio miden los valores personales por las monedas que viven un padre lucha insiste, por los pies siempre viste, pero el banco tiene otro punto de vista chavales otro día más que salir, que buscar, que lloran los nenes hambre, no tener pa' comprar puto sistema idealizado, el pobre siempre será aplastado, apartado, acusado nosotros mismos le hemos subido botado, va siempre en trajes felices como despreocupados ese padre de familia se siente impotente, al tiempo pide tiempo, le grita fuerte detente de mi solo es mi padre presidente, una madre que ama siempre, saber que es lo que sientes con la vida frustrada, llora desconcertada, pero otra mucha saca la misma a los dientes amada por la enana de su casa, de sus ojos hadas, la putada que empieza el colegio y no estrena nada, va cargada con la mochila del año pasado, esperanza atrapada, duerme en un beso posado por mi futuro ha luchado el futuro de sus críos, porque en invierno a nadie le gusta pasar frío lucho por mi futuro, el presente que vestío, porque en invierno a nadie le gusta pasar frío si querer es poder amigo, quiero que puedas mover el corazón al ritmo de esto fiera alce las manos, cierra los ojos y pienses en la boca, que pasan hambre y fuera que pasan hambre y fuera si no tienes un amor es el causante de la creación de una infancia brillante juego de este mismo concursante a la vez viajante demente diamante del rap lo tienen delante, amante de esto seco y fresco a la vez anti-oxidante currante de la vida, siempre tendrá salida porque la mayor riqueza es que la familia esté unida superando líneas torcidas, manos vertidas por quien buscan basurero un puto plato de comida que luchan paso a paso, cuatro boca vence el plazo luciago en la gota que colma el vaso, que he hecho mal acaso no curro de alba o caso, su cuerpo desconoce descanso de positivismo escazo grita a veces dueles, que en momentos te rebeles para que las buenas de las malas situaciones repeles pintores de una vida herida han roto sus pinceles cierra los ojos, compara los tuyos con sus niveles fieles a su sangre, su forma, sus costumbres el hombre, el hombre multa por matar el hambre al alma trajo incertidumbre, algún que otro calambre alarma porque no pudo poner a lo suyo en la cumbre sentado en un banco pide moneda frente al estanco y si a los míos faltara algo, cojo el pecho, me lo arranco volvemos a la de Franco, donde el gordo agranda el cuenco para el pueblo el mismo cuento, la verdad ya no me espanto gobierno, la fuente, infierno que alimentamos tanto que no entienden de problemas, de justicias, de llantos por muertes en familias, faltos de alimentos para que no caiga la casa y que empezarla por los cimientos y no hay mayor cimiento que el ser humano tienda su mano para ayudar a otro hermano pero la avaricia rompe el saco y la envidia es mala ricos y pobres se encierran con las mismas balas si querer es poder amigo, quiero que puedas mover el corazón al ritmo de esto fiera alce las manos, cierre los ojos y pienses en las bocas que pasan hambre ahí fuera que pasan hambre ahí fuera que pasan hambre ahí fuera